El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Quintana Roo anunció Mi expresión del mundo, Vibraciones de México, en donde se subastarán 32 pinturas hechas por los pequeños y lo recaudado será para continuar con sus terapias. Eduardo Martínez Salgado, director general de CRI, Quintana Roo, recoló que este año los niños trabajaron con un artista plástico y crearon pinturas que fueron exhibidas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún. Este 18 de agosto a las 7 de la noche se llevará a cabo la cuarta edición que por la pandemia se tuvo que suspender por dos años y que ahora retomarán. No te pierdas el evento y recuerda ayudar a los más pequeños.